4.165 expedientes con declaraciones de víctimas durante la época de la represión fueron entregados este jueves al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones y que se deduzcan responsabilidades. Estamos haciendo entrega de más de 4.168 expedientes sobre violaciones a derechos humanos que se dieron durante el conflicto armado interno. Esto abarca en términos de víctimas más de 5.900 personas. Estamos haciendo entrega de documentos que relatan hechos que sucedieron en 20 de los departamentos de este país, lo que también da el hecho en términos de cobertura la magnitud que tuvo la guerra durante ese tiempo. El Programa Nacional de Resarcimiento ha entregado hasta el momento 10.000 expedientes en donde se detallan violaciones a los derechos humanos y se señalan como responsables a comisionados militares y a las patrullas de autodefensa civil. Lo que más se está tipificando es desaparición forzada, algunas ejecuciones que están también identificadas como masacres y luego está lo de violación sexual que son dentro de las tipificaciones que hay sin dejar por un lado los otros que tienen que ver con tortura, con gente que fue desaparecida, etc. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones consideran oportuno recuperar la memoria de los desaparecidos a través de investigaciones y se cierre el círculo de la guerra interna. Esperamos que el Ministerio Público vaya asumiendo su rol de investigación y se vaya avanzando en ir esclareciendo estos hechos. La gente está esperando que la investigación avance, que se puedan dar resultados, que se empiece a ver quiénes fueron los hechores intelectuales y materiales, principalmente para ir cerrando el círculo del duelo. Los 4.000 expedientes entregados al Ministerio Público recopilan las declaraciones de víctimas en 20 departamentos, los cuales entrarán a una fase de investigación para iniciar procesos penales.